Sí, vacunas llegaron finalmente hace dos semanas, tanto las privadas, digamos, las que la gente puede comprar en la farmacia, como las de PAMI y otros planes de vacunación, por ejemplo, IAPOS. Bueno, en este momento, PAMI se han aplicado todas las dosis que estaban disponibles, pero se espera alrededor del 15 que entreguen la segunda tanda. Siempre recordar que la vacuna antigripal es anual, es decir, hay que hacerla todos los años y que, bueno, que se acerquen a las farmacias, siempre previa consulta con su médico de cabecera para poder vacunarse. En las mismas farmacias se pueden vacunar. Si no consiguen en las farmacias, también se puede hacer en el hospital o en algún centro de salud de las otras localidades, que es, digamos, la misma vacuna. No hay diferencia en ese caso. En el caso de las vacunas que no son de planes, este año tenemos la novedad, la vacuna Iztivac, que es la más conocida, la que más recomiendan, que vino con una cepa más. Es decir, la protección que brinda esa vacuna este año es de cuatro tipos distintos de cepas, A y B. Tiene dos A y dos B. Así que, bueno, como hubo unas gripes en el hemisferio norte con una nueva cepa de B, que es muy fuerte, se incluyó para este año. Entonces, digamos, hay una pequeña diferencia este año con las dos vacunas. De todas maneras, las dos son buenas, las dos hay que aplicar, es decir, o una u otra. Son, si bien no están en calendario, ¿qué grupo es el que se la tendría que colocar de manera obligatoria? ¿Cuál es el que puede optar por ponérsela o no? Bien. El grupo, digamos, los grupos de riesgo son los mayores de 65 años, los menores de 2 años, las embarazadas o quienes hayan tenido su bebé en estos días. Siempre, previa consulta del pediatra y de su médico de cabecera, volvemos a repetir. Pero está indicado para todos esos grupos obligatorio. También, todas las personas que tienen alguna afección, diabéticos, cardíacos, o que están haciendo algún tratamiento que indique que se tienen que vacunar. Así que, bueno, para todas esas personas que no dejen de hacerlo, recordar siempre que es un mito que la vacuna enferma, no tiene ningún riesgo, salvo alguna persona que es alérgica, que ya lo sabe, o su médico le da ciertos cuidados. Pero saquémonos de arriba el miedo de que la vacuna enferma, de que la vacuna nos hace sentir mal. Como todo medicamento, tiene efectos adversos. El único que hemos visto en los años y años que estamos vacunando es un dolor en la zona de aplicación, que es en el brazo, en el hombro, uno o dos días, un pequeño dolor al tacto, un enrojecimiento alrededor de la zona en que se aplica, pero nada más. Realmente es muy beneficioso el resultado. No hay que tenerle miedo, digamos, a la vacunación. Es muy importante. Es importante destacar esto porque mucha gente decide no vacunarse por miedo a decir, bueno, desde que me vacuno, me enfermo más, o pensar que justamente produce el efecto contrario. Está bueno poder destacar esta importancia de la vacuna en todos los grupos etarios. Sí, que se acerque el que tenga dudas a hablar con su médico o a las farmacias, la vacuna no enferma, no es verdad que uno se vacune y después se enferma. En realidad, no hay que confundir gripe con bronquitis, refríos o estados gripales, que es muy distinto. La gripe es una enfermedad grave, es una enfermedad muy aguda que produce mucho dolor y secuelas a nivel muscular durante un tiempo. El que tuvo una verdadera gripe sabe cuál es la diferencia. Y, bueno, otro tema es que no trascienden por ahí o no se le da importancia a las muertes anuales que hay por gripe, siempre en los grupos de riesgo, vamos a aclarar, siempre en los grupos. Pero, bueno, es un factor importante también el que tiene niños pequeños o recién nacidos o bebés que no están con sus vacunas completas. Es muy importante que la gente que va a estar en contacto con ellos también esté vacunado, aparte de todos los cuidados que hay que tener. Pero el que va a estar en contacto con el grupo de factores de riesgo tiene que estar vacunado también, eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, si yo soy una persona sana, no tengo riesgo, es decir, me podría dar una gripe y no tener un riesgo mi vida, pero sí se lo puedo contagiar a otras personas. Entonces eso también es importante porque hay gente que no quiere, no, a mí no me pasa nada, pero hay que saber con quién uno va a estar en contacto para proteger también a esas personas. Año tras año aumenta el número de personas que se interesan y se colocan esta vacuna, sigue igual, disminuye. ¿Cómo es esa evolución después de tantas campañas que se realizan por esta vacuna? Sí, no, la verdad es que todos los años crece el grupo que se quiere vacunar, la gente cada vez tiene más interés, está preparada más temprano, ya en febrero, marzo empiezan a preguntar, lamentablemente siempre llegan en fin de marzo, abril, pero bueno, mientras no tengamos gripe, epidemia, siempre uno está a tiempo de vacunarse. Hay que pensar que desde la vacunación necesitamos de dos a tres semanas para tener inmunidad, es decir, yo no es que salgo de la farmacia vacunado y ya está, es decir, ese periodo hay que cuidarse y no estar en contacto en el caso de que tengamos algún conocido con gripe, porque todavía no tenemos la inmunidad, tenemos que esperar dos a tres semanas. Por último, quien esté interesado en vacunarse puede venir acá, ¿la farmacia deberá encargarla? ¿Con cuántos días de anticipación? ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, este año están haciendo las entregas bastante escalonadas, se hizo una primera entrega, se agotó, tengo entendido, en todos lados, pero bueno, ahora este fin de semana entró ISTIVAC otra vez y como te decía al principio, para el 15 llega la segunda tanda de PAMI, así que los afiliados a PAMI que no se vacunaron, después del 15, que averigüen en su farmacia o en el hospital porque está programada la entrega. Y también, bueno, hay disponibilidad de la vacuna para neumonía, en el caso de los afiliados a PAMI, que también es gratuita, que se puede aplicar en cualquier época del año y se puede aplicar juntas con la de gripe, esa no se repite todos los años, esa es una vez cada cinco años, salvo indicación del médico que quiera hacerle un refuerzo con otra vacuna que no es la Prevenar que entrega PAMI, sino otra vacuna que se llama Pneumovax 23 para completar la cobertura. Pero también es importante porque la neumonía también es una enfermedad grave para esos grupos que está disponible y se pueden vacunar en las farmacias y bueno, cuando reciba también el hospital está disponible allí. ¡Gracias!